¡Hola alumnos de octavo grado! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les hablo el profesor Sidney Adolfo Corea, de Instituto Polivalente Gubernamental, Prisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sul. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad, la lección número 1, Probabilidad, y la sección número 1, Posibilidad. Esto corresponde a la clase número 5, sobre Tablas, Diagramas de Árbol y Probabilidad. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 171 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puedes descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase, construir tablas y diagramas de árbol que representen todos los eventos involucrados en el cálculo de la probabilidad. Conocimientos previos. Aprendimos en la clase pasada sobre, cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 1. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 0. Entonces, podemos decir que 0 es menor o igual que la probabilidad y menor o igual que 1. Eso quiere decir que la probabilidad está ubicada entre 0 y 1. Nunca menor que 0 y nunca mayor que 1. Solución de la tarea anterior. Hemos dejado el ejercicio 1.4 que decía, Encuentre la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos, cuando se lanza una vez un dado. Inciso A, la probabilidad de salir el punto 7. Inciso B, la probabilidad de salir uno de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, cualquiera de ellos. Esto se iba a trabajar conforme al ejemplo 1.3 que hicimos en esa clase. Miremos la solución del inciso A, que es sobre la probabilidad de salir el punto 7. No existe el punto 7 en un dado. Por lo que la respuesta es, la probabilidad de salir el punto 7 es 0. Tenemos la solución del inciso B. La probabilidad de salir uno de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los puntos son posibles. Por lo que la respuesta es, la probabilidad de salir uno de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 1, cualquiera de ellos. Probabilidad para esta clase. Vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.4 que dice, Encuentre la probabilidad de que al lanzar al aire dos monedas al mismo tiempo, salgan dos caras. Y miremos que una moneda solo teniendo posibilidades, caro o escudo. Miremos la solución. Cuando se lanza una moneda, los casos posibles son cara o escudo. Cuando se lanzan dos monedas, A y B, hay cuatro casos posibles. Los resultados se pueden ver en la siguiente tabla. Esta. Puede ser cara, 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 escudo, escudo, cara, escudo, escudo. Solo hay un caso en el que puede salir dos caras. Entonces, la probabilidad de que salgan las dos caras es un cuarto. ¿Dónde? Un cuarto significa, el número 1, que es el numerador, es el número de casos de sacar dos caras. Y el número 4, que es el denominador, significa el total de casos posibles. También se puede usar el diagrama de árbol como una manera para encontrar el número de casos posibles. La moneda A puede ser cara o escudo. Y la moneda B también puede ser cara o escudo. Por lo tanto, por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos dos por dos es igual cuatro. Cara, 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 escudo, escudo, cara, escudo, escudo, uno, dos, tres, cuatro, el resultado. Hay cuatro posibles casos en total. Como la posibilidad de estos cuatro casos es igual, y hay un caso donde salen dos caras, entonces la probabilidad de que salgan las dos caras es un cuarto. Respuesta final. La probabilidad de que salgan las dos caras es un cuarto. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Seguimos reforzando el enunciado que cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es uno. Y cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es cero. Entonces, podemos decir que cero es menor o igual que la probabilidad y menor o igual que uno. En este caso, la probabilidad fue un cuarto que está entre cero y uno. Los dos objetivos, el objetivo que decía, construir tablas y diagramas de árbol que representen todos los eventos involucrados en el cálculo de la probabilidad, lo trabajamos con el ejemplo 1.4. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.5, que dice, En la situación anterior, o sea, el ejemplo 1.4 sobre las dos monedas, insisto a, ¿Cuál es la probabilidad de que salga una cara y un escudo? Y ¿Cuál es la probabilidad de que salgan los dos escudos? ¿Cuál es la probabilidad de que salgan los dos escudos? Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. El profesor Sidney Adolfo Corea El profesor Sidney Adolfo Sea El profesor como gxual 13 traumas El profesor Siyor El profesor Día Adolfo Corea El profesor c Fernanda